Y bienvenidos una vez más a otro video para mi canal. Vamos contra el Monterrey. Seguimos mal con esta máquina. Falta todavía ajustarle más esos engranes para poder entrar por lo menos a la liguilla. Me está preocupando que estamos en el lugar 13 de la tabla. Y allá vamos. Vamos contra mi queridísimo Monterrey. Por lo menos ya debemos de tener un... Generar tres puntitos antes de que me corran. En esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul y Monterrey. Mariposa Cruz Azul hoy. Si todos pensábamos que este equipo era uno de los favoritos para hacer canción de la temporada. Vaya de solución porque también fue ha sido terrible. Se acerca y crea feliz. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Muevanse, muevanse, muevanse. Pablo Barrera. Es que también la dije comprometida con Barrera. Recuerda que si te está gustando el partido. Regálame tu like. Ups, 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 ups. Comprometida, comprometida. Regálame tu like si te está gustando la serie de FIFA. Aguantamos aquí. Muy bien, Barrerita. Y sí, te la respeto. ¡Uy, casi! Ya te había respetado la corrida. No, no te la voy a dar. Hasta que se pongan más jugadores ahí. Ok, ya. Listo. Muy bien. Aguantamos. ¡Uy, pero pásala! Uy, suazo. Puro poderoso en el Monterrey. Muy bien. ¡Ah, no puede ser! ¡Toma! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Amarilla? ¿Qué amarilla? Rojas. ¡Ay, Dios! Vamos empezando mal otra vez. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No juegues! ¡No juegues! ¡Gol de gracia! Vamos a ver esa repetición. El fallo en la defensa otra vez. Ahí se lanza el portero, pero no alcanza a reaccionar. Ese Pablito Sestar. Está muy bien en esta temporada, ¿eh? Muy bien. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Se están adueñando de la reducción. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Cobra rápido el tiro libre. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Darvin Chávez. Darvin Chávez. Vámonos. Vámonos, dice Rafa Márquez. Lucas Silva nunca funcionó, bueno, en Monterrey. A ver. ¡Ah, no puede ser! Me está estresando. Que no podemos ni siquiera meter gol. Muy bien, Chaco. Muy bien. Recorte. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Bien. Esto está infartante. Bien. Vámonos acá. ¡Ah! No puede ser. Y así terminamos la primera mitad. Con gol de gracia. Vamos a ver repetición. Ahí está el golazo. Y recuerda que si te está gustando el partido, regálame tu like. Me ayudas muchísimo. Vamos a ver si resulta, señores. Vamos con el segundo tiempo. Vamos con el segundo tiempo. Omar Arellano. Se están enfrentando por la pelota. Márquez. Vamos con el segundo tiempo. Omar Arellano. Sabana. Se empiecen a juntar los arvaniles. Sí. ¡Gol de Omarcito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya! Vamos a ver la repetición, por favor Se rifó muy bien el morrito Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Va barrera, va barrera, va barrera! Estamos bien con el equipo ¿A quién se la das? ¿A quién? ¿A quién, señor? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Muy bien, Marquez, muy bien ¡Vas, Pablito! ¡Vas, Pablito! Muy bien, muy bien Acá ¡Uy, Orozco volando! Orozco está volando, señores Y nos queda poco para empatar ¡Ay, qué buena! Sale Chupete Y entra Cardoso ¡Vámonos por el extremo! ¡Alcánzala, alcánzala, alcánzala! ¡Ah, me confundo! ¡Ah, me confundo! Y así termina con otra derrota No puede ser Ok Vamos a ver ¿Qué más podemos meterle? La media Y... Vamos a ver ¿Qué más podemos comprar? Vamos a preguntar por estos jugadores Así que... Vamos a ver ¿Qué dice? Plática con el último partido Entrenador Gracias por alientarme En ese partido Siento que lo hice bien Ajá, sí, claro Y... El otro partido va a ser Contra el Pachuque Así que... Vamos a avanzar en el tiempo Ok Vamos a darle esto A ver qué dice El Toluquita Aceptaron los de León Los Esmeraldas Futuro jugador titular Un titular Un jugador titular esporádico Ok Vamos a igualar su oferta Y es que sí tenemos el dinero ahora Inaceptable Vamos a empezar con Un millón diez mil Y así acepta Jesús Pozos Para llegar al Curso Azul Y... Llega nuevo fichaje También acepta Y vamos a Proponerle esto Así que El próximo partido Y el próximo video Va a ser contra el Pachuca Así que recuerda Gracias por suscribirte Por darle like al video Y nos vemos La próxima